Hoy en Cuba, hombres y mujeres son privados de su libertad por ejercer los derechos humanos fundamentales de libertad de expresión y de manifestación. La dictadura los encarcela para infundir pánico y evitar que su ejemplo se replique en medio de la crisis. La dictadura los encarcela para infundir pánico. 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 Exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos en Cuba. No dejaremos que se apague la llama de la libertad.